Se ha podido verificar a través de distintas fuentes que estaba operando un grupo, incluso con servicios de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, el GICE y el GIOE, y que estaban planeando una estrategia de extracción para llevar al gobernador a la paz en calidad de aprendido. Y una vez revelado este plan siniestro y fuera de lo legal de parte de la policía y del Ministerio Público, hoy hemos podido constatar que se ha elaborado una denuncia totalmente fuera de la verdad, totalmente desapegada además de los marcos jurídicos, y que tiene la única finalidad de continuar la persecución política en contra del gobernador Luis Fernando Camacho, entendiendo que el plan que se venía huyendo en contra de él ha sido revelado y por lo tanto ha sido expuesto y ahora sería un fracaso. Entendemos que esta denuncia que se ha sentado primeramente en la paz tiene toda una finalidad justamente de continuar con esa persecución. Una denuncia por un supuesto hecho de violación que hubiese sucedido más de 30 años atrás. ¿Eso es parte de este plan de esta operación? Por las características de la denuncia, la forma en que fue admitida de inmediato la denuncia verbal, que ya tiene control jurisdiccional y que tiene además ya un fiscal que está iniciando investigaciones, entendemos que todo el aparato judicial y el aparato del Ministerio Público, en un afán de una guerra política y de una represión contra el gobernador Luis Fernando Camacho, ha iniciado esta acción. Por eso es que estamos justamente denunciando esta persecución política, ahora inventando procesos inexistentes con única finalidad de llevarlo hasta la ciudad de la paz.